Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a un nuevo episodio del Duellog Espero que estéis super bien, si me seguís por Twitter visteis que ayer iba a decir Ayer para mí, para vosotros hace unos días, me salió la piedra trueno Me costó bastante, eso sí, me salió otra piedra lunar, piedra noche, así que bueno, tenemos ahí alguna cosilla Para que veáis más o menos, tengo, bueno, piedra agua me salió otra también, piedra trueno de 8, piedra pome 5 y piedra dura, vuelvo a tener 66 Y eso que me quede con 2 y vuelvo a tener un montón, pues nada, pues ahí estamos, eso sí, ¿qué hago? Vamos a evolucionarlo ya mismo, ¿eh? Tengo a Pikachu al 40, he estado subiendo un poquito de nivel, muy fácil subir de nivel, demasiado fácil O sea, con el tipo de la ruta de arriba, que lo puedo enfrentar todo el rato, facilísimo, os lo juro de verdad, ¿eh? Mirad los niveles, 40 Reo, 40 Naiko, 40 Hulky, MyBad que tiene el repartir, que no le he subido más porque no me apetecía Esterna al 39 y Edgar al 39 Hulky, vamos allá, tenemos a Raichu, amigos ¿Qué habilidad tendrá? ¿Qué habilidad tendrá? Me cago en la leche, voy a beber agua, hay que hidratarse Vamos allá, chicos, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, que tenga... Buah, si tiene... Yo que sé, levitar, si tiene levitación... Buah, imagínate, tío Sería demasiado cremoso, tío Tenemos a Raichu Y encima, lo he dejado preparado Vais a flipar, ¿eh? Boom, boom El cine, boom Raichu ahí arriba Lo tenía ya preparado Como sabía que iba a pasar ¿Qué habilidad tendrá, tío? ¿Qué habilidad tendrá? Por favor, por favor, por favor, Raichu, ten algo bueno Por favor, te lo pido ¿Qué tienes? Absorber agua Bueno, no está mal A ver Me parecería curioso Que alguien fuera a atacar con agua aquí Pero bueno, no está mal No está mal La verdad, está bastante bien Está bastante bien Pues bueno, no nos podemos quejar, la verdad No nos podemos quejar De esta ética se estaba bastante bien Y vamos a tirar para adelante Realmente tengo a Maivaz ahí No sé muy bien por qué La verdad, necesita atrapar otro Pokémon O a lo mejor de que subiera a Escadril Pero es que tampoco me... No, 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 no A ver, os voy a enseñar para que veáis que es súper fácil Sobre todo External Que es el que lo hace... Bueno, que lo hace más fácil, no El que lo hace fácil Porque hay muchos que lo hacen fácil Para que veáis la experiencia Que era básicamente un nivel por combate Para el que luchara, eh Ahora obviamente tiene el repartir Lo que he hecho ha sido levear con el repartir puesto A quien tenía y se llevaba toda la experiencia No podía hacerlo sin el repartir Pero por si tenía que cambiar Que se llevara experiencia siempre Pero es que es una maravilla, eh Es una maravilla levear así Os lo juro Lo vais a ver Mueren de un ataque todo el rato De fuego, obviamente, a los dos 1120 de experiencia 1300 de nivel 34 Y así todo el rato, eh Por cada combate un nivel Ahora obviamente al nivel 40 ya dan menos Pero aún así veis que La experiencia sube... La barra sube bastante bien Mirad Mirad dónde está la barra Está justo antes del 0 Del 105 de vida Son dos ataques Bueno, mira Este, es que Es que empiezan a dar menos Ya se empieza a notar Pero aún así está muy bien Está muy bien Y así todo el rato Y además no hace falta O sea, con hacer esto Yo ya podría volver a enfrentarme contra él Es una maravilla Es una maravilla levear contra este Si tienes ataques de fuego Y como mis Pokémon tienen ataques de fuego Eh, tres de ellos Así que Ha sido un paseo por la playa La verdad Así que bueno Que vamos al gimnasio Que hoy en principio A ver Como ya he subido de nivel realmente Me gustaría ir contra la líder directamente Pero claro No voy a poder Eh, voy a poner a A Reo Puedo subir tres niveles más O sea, realmente podría haber subido Bastante más de nivel Pero bueno He dicho Bueno Tampoco Tampoco vamos a abusar Que no hay necesidad Voy muy fuerte Voy a topísimo ahora mismo Aunque quiero probar a Hulk Ahora siendo Raichu Ah, es verdad Así no era igual antes En el uno Es muy diferente Me va a sonar Venga, agüita Gracias, hombre Agradecido Vale, este es que Si venía el viento Te tenías que poner una pared Si no te empujaba Me acuerdo Me acuerdo Es que aquí ahora viene Vale Perfecto Ahora tiramos por aquí Y este Creo que no hay manera De evitar a este señor Creo que no Vamos a ver ¿Qué tienes, amigo? Let's go ¿Qué tienes? Un área 2 ¿A quién he puesto? ¿Al primero o al final? A Reo Si hubiera puesto A Hulk No, a Naiko A Edgar O a External Estaba muerto Nada más salir Es más A lo mejor Hasta hago el cambio Nada ¿Para qué? Vamos a echar Trenadoras A Vivar Bueno, a ver En principio A ver, cuidado con esto Pero bueno Que en principio Parece que soy yo Más rápido ¿No? Paliza O así la hago retroceder No sé por qué Tengo un montón de sede Será porque sé que tengo agua Pasa eso a vosotros Que si tenéis agüita ahí Fresquita Bien, bien ahí Bien al tono Vamos a un ataque óseo Eh... No sé Como que te apetece beber Más, ¿no? No sé A mí me pasa Por lo menos Vale, vamos a tirar De paliza de nuevo Y... Estamos Oh, no lo he matado Bueno, ahora no he tenido Pues ni tan mal Ni tan mal Hasta luego Gracias por venir Me... Yo creo que si me hacía Aza que oseo Me podía haber matado, eh Lo que pasa es que bueno Voy con la chorra afuera Me da igual Vale, ahora lo malo Es que tengo a Reo en la... Pero bueno No, voy a poner a... Voy a poner a Hulk Me apetece probar a Hulk Me apetece probar a Hulk No, no me ha dado tiempo Dios, imagínate El guantazo que te metes, eh Increíble No, mierda Que más me ha pillado Eso me pasa por... Que me llego, que llego, llego Me pasa por avaricioso Eso me pasa por avaricioso Totalmente Joder, macho Es que... Todo el rato viento, viento, viento No me dejan moverme A ver, aquí hay otro Este en teoría lo puedes evitar Lo vamos a evitar de momento Ya que podemos pasar de uno Uy, que me ha dado tiempo Bien Y este... Uh Mira que bien Me lo salto todo si quiero, eh Venga ya Hombre, que falta Si me hubiera puesto un poquito Para la derecha A lo mejor no me... Ni me ve Digo, voy a ver si puedo evitarlo Pues mira No me ha dado la opción Metagros Ostras Aquí le he puesto el primero Uh Vale Vamos a meter un rayo A ver cuánto le quitamos Oye, si lo paralizas Pues ni tan mal Ah, creo que ha hecho Me quita absorber agua Y me pone insomnio Pues bueno Pues por mí Estupendo Lo que tú digas Ahora lo paralizas ¿Verdad que sí? Pues no Falso tortazo Aunque quisiera Ni me mata Ah, estupendo Buena Metagros Un aplauso para ti Bueno, primer combate Hulk y siendo Raichu Con nota Increíble Con un Metagros A ver, también te digo Bah Ha hecho dos ataques de mierda Maibad sube otra vez de nivel Pues nada Adelante Que fluya Que fluya Vamos a hacer el cambio Voy a poner a A Edgar el primero Venga Que Edgar ya empieza a estar Un poquito fuera Excepto Por V de fuego Yo creo que ya puedo Enfrentarme a ella ¿No? Hostia No, 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 no No, no No me ha dado tiempo ¿Dónde estoy? ¿Y cómo se llega a ella? Ah, vale Se llega por el primero Vale, realmente puedo evitar ya a todos Pero Es que no me va a enfrentar a ella ahora mismo Así que Aún no Hay que ir por el primero No te da tiempo Este creo que no se puede evitar Bueno Bueno A lo mejor se puede evitar Si vas directamente justo ahí abajo Donde está el molinillo Pero por delante O sea Un pasito hacia delante Yo creo que es la única manera De poder evitarlo Pero Creo que sí Vale Lawrence Siga con un referior Lawrence Ojo Referior Mal Mal, 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 mal No me gusta No me gusta nada De hecho Bostezo Bueno Aprendió lluevehojas Pero esto lo visteis ¿Verdad? En el episodio No lo he aprendido fuera de cámara Creo que no Es que no me acuerdo ahora 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 estoy dudando Me acabo de meter el dedo en el ojo Ahora estoy dudando Muy fuerte Lluevehojas ¡Puuu! Desaparecido En combate He hecho He hecho bostezo para nada He perdido vida por nada Hay que confiar más en Edgar Que lluevehojas Es un muy buen ataque Vale Y me va a sacar Un mol 3 Un mol 3 ¿Eh? Joder Qué lástima que Hulk Está en la B Macho Vamos a poner a Naiko A ver Realmente No No tengo tampoco demasiado Con Naiko Pero bueno Hulk Era lo mejor Ahora Hulk Con rayo Aquí hubiera ido Muy bien Solo para hacer golpe Hombre V de fuego No me jodas Un mol 3 Con V de fuego No me jodas Tío Vaya Como se te acaba de ir Macho Como se te acaba de ir Mol 3 Con V de fuego La locura La locura Tremenda Vaya ida de olla Uy casi lo mato De un ataque Vale con una fuerza bruta Lo matare Madre mía Estoy flipando Estoy flipando De que un mol 3 Tenga V de fuego Increíble Es que es potentísimo O sea Menos mal que El fuego a mi Tampoco me hace nada Tengo Reo Nada Edgar Nada Naiko Nada Pero joder Es algo A tener muy en cuenta 36 Estupendo Pues ya está Derrotadísimo Vale Por aquí me voy ¿Verdad? Hasta luego Hasta luego Te lleva hasta afuera Ay que me entra Vale pues yo creo que ya A ver me he dejado Entrenadores por ahí Pero Creo que 2 Me he saltado 2 o 3 Es que me apetece Ir al líder La verdad Y tampoco quiero Que se me vaya mucho El capítulo Quiero Hoy quiero hacerlo Obviamente Imagínate que se me complica El segundo combate Minuto 19 ya Y no puedo No 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 Hay que ir a la líder Hay que ir a la líder Y además Si es que voy muy bien Es que voy muy bien La cosa es No sé con que empezar Contra la líder No sé si empezar Por Edgar Por Naiko Por Reo Yo creo que voy a empezar Por Edgar Saldrá de alga Me sacará un dialga Porque es así de enfermizo El juego este Un dialga O un Groudon Cualquiera que tenga mazazo Como lo odio Como lo odio Madre mía Que asco De ataque Vale Contra este Si nos hemos enfrentado Vale a ver si Por creer que no Me voy a Me va a ver Otro de los que no me he enfrentado Y la liamos Y al final Pasa lo que he dicho Es muy cansino Lo del aire Que apaguen el ventilador Si a ver si ya he llegado Hasta el final Ya que me dejen Vale este No nos hemos enfrentado Claro que este Solo te ves Y te empuja El aire Pero vamos No Bueno Buen sitio Para quedarme La verdad Y este No nos hemos enfrentado Ese tampoco A este no Al de la izquierda No A este de aquí Si mira Aquí lo podía haber evitado Perfectamente Uhhh He llegado ¿No? He llegado Pero En el límite Del bien y del mal Vaya Llegué Pues chicos ¿Estáis preparados? Vamos con Edgar De primero Tengo alguna valla Yo que se En vez de que llegue Un objeto Pues una valla aranja Por ejemplo Que no cura una mierda Pero bueno Yo que se ¿No? Por tener algo Espérate Que yo he conseguido Algún objeto Yo creo ¿No? Cartas Tabla terror A ver En principio Las tablas Funcionan ¿No? Yo creo que sí ¿Esto qué es? Muy valorada La hierba única Max rebel Cuerda huida Ultra ball Una gema psíquica Agua Piedra eterna Piedra pómez Que reduce El peso Del Pokémon Un Pokémon Ñeco Útil Para huir Gema de agua Qué lástima La tabla trueno Por ejemplo ¿Esto funcionará? Digo yo Para Hulk El rayo de Hulk Yo creo que ¿Por qué no? Tabla pradal Pokémon de tipo Planta Atacos de tipo Planta Pues Edgar Se lo pongo a Edgar Raíz grande Flauta amarilla Fossil garra Creo que ya Poco más tengo Útil para huir Aumenta la probabilidad Que debe llevar Farfetch Este en teoría Solo es Farfetch Espera No le he dado Nada external Vamos Por lo menos Vamos a darle una valla Aunque sea Para que se quede a gusto El niño Pues venga Ahora sí chicos Vamos a por Esa quinta medalla ¿No? No, sexta ¿No? Sexta medalla Sexta medalla Nos quedan Esta y otros dos Vamos allá chicos Dime que tienes una mierda Marilyn Monroe Wigglytuff Este bicho aguanta mucho Este bicho aguanta mucho Vale, vamos a tirar Un bostezo de primeras ¿Vale? Vamos a intentar Vamos a intentar Dormirle A ver que tiene Garra Umbria Vale Estamos bien Vamos a hacer un Lluevehojas Primero Lluevehojas Me baja el ataque especial Solo Que tampoco pasa nada Un buen guantazo Se ha llevado Ahora Garra Umbria De nuevo Se duerme Que ya Tarde es Pero bueno Ya lo vamos a matar Furia Dragon Creo que no lo mata ¿No? De uno Pero prefiero ganar No gastar A ver Ya solo faltaría Que se despertara El primer turno Pero como no puede en este Y yo soy más rápido Por no Uh Va a utilizar objeto Ahora Casi que mejor Que lo utilice Con Wigglytuff Casi que mejor Que lo utilice Con Wigglytuff La verdad que sí La verdad que total El monte Y encima Con un Wigglytuff Dormido Que ya ves tú Vale Lo malo es que Ahora me he bajado La defensa y la defensa especial Eso es lo malo Vale Se despertara Vamos a Vamos a atentar Un poco a la suerte ¿No? Si no se despierta Ahora Ha muerto Bien Pues Wigglytuff Stats donated V de fuego Hasta luego Let's go Amigos Vamos Si señor Muy bien Muy bien Muy bien Estoy estupendo Satu Vale Satu Creo que voy a sacar Con paliza Creo que sí Vamos a tirar de ahí Es posible que este Sea su mejor Pokémon Si está al 43 Lo es No Se lo deja para el final Interesante Somos más rápido Perfecto A ver Confío En que le va a hacer retroceder La verdad Si le hace retroceder A ver Let's go Madre mía Si es que tengo un equipazo Amigos Es que No hay quien me pare ahora Estupendo Estupendo Sunflora Madre mía Sunflora Madre mía Sunflora ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiero que lo mate? Naiko o External? Voy a sacar a External Por si hay algún problema A cambio Pero vamos con External Naiko es más poderoso Para el V de Fuego Que Que Aquí la Bomba Ignea Pero no sé Me ha peticido por ahí Bomba Ignea Que creo que no lo mata Efectivamente Y le quema Y le quema Barrera Barrera es Defensa física Ay amigo Lo siento mucho Hasta luego Vamos Facilísimo Que intenta aprender Bomba y man Bomba y man Bueno espérate Es que claro Es que es físico También Prefiero Es sombra Abil Que es Que es de prioridad Pues ya está Buah Fácil Sexta medalla Facilísimo Nada que contar Amigo Madre mía Desde luego Entrenas como nadie Otro equipo de Pokémon Mi Pokémon y yo Estamos muy felices No igualamos un juguete tan emocionante Desde A la cosa de dos años Medallito Vámonos Esa es la buena Fantasticoso Guau Impresionante Con esta medalla Te vencerán todos los Pokémon Hasta nivel 70 A ver que me temedas Tío Dame Dame algo de agua Que aprenda A que puede aprender Hidrochorro Que apostamos Que apostamos A que hidropolvo Iba a decir Madre mía Que estoy pensando yo Que hidrochorro Pueda aprenderlo Ya verás Es un ataque de agua Y si puede aprenderla Edgar Es exactamente lo que he pedido No puede Bueno Menudo mal Llega a poder aprender esto Y no surf Y mira Me voy de aquí Yo lo digo Me voy de aquí Nunca mejor dicho Chicos Pues Hostia Iba a decir Dejar un buen like Pero no Todavía no Espérate Que pasa algo Pues venga No hay tiempo que perder Venga Vamos volando Pero donde se ha metido Profesor Encina Estará en la torre de los cielos Si Voy a buscarla ahora Pero Ahora no En el próximo episodio Así que podéis dejar un buen like Suscribiros Mirad por la descripción Que tenéis mis redes sociales Mi Twitch Y todas mis cositas Así que chicos Nos vemos en el próximo episodio Mañana mismo Con más Chao Que vaya bien Vamos